Y moradores en el Ensanche Espaillat piden mayor vigilancia policial y también piden iluminación en las calles de ese sector, repito, es el Ensanche Espaillat, bueno, para ver si se combate la delincuencia en esa comunidad. Catherine Sánchez se trasladó al lugar, nos cuenta en directo, buenas noches, con nuestro foro social. Gracias, muy buenas noches, Victorino, y le cuento que nuestro foro social hoy se trasladó al Ensanche Espaillat, donde los comunitarios de este sector tienen diversas quejas y una grave preocupación, que es la falta de alumbrado de sus calles y mayor vigilancia policial. Vamos a hablar ahora con el señor Rafael Alexi, quien es el presidente de la Junta de Vecinos de este sector. Cuéntenos, señor Alexi, ustedes tienen un grave problema con la iluminación de sus calles. Buenas noches, como Junta de Vecinos Unidos Somos Más, estamos unidos con la causa de enfrentar los mares, tanto de la energía eléctrica como otro problema que hay en comienzo que vamos a resolver. Muy bien, pero cuéntenos, ¿ese problema cómo les afecta directamente? He visto algunos tramos, algunas calles que están bastante oscuras. Afecta porque hay precariedad en cuanto a lo que es la energía eléctrica, ya que las calles lucen totalmente desalubradas porque no hay energía, están oscuras. Muy bien, me imagino que esto les afecta también en cuanto a la seguridad. Usted me comentaba hace unos minutos que hace falta una mayor vigilancia policial en el sector. ¿Han sido víctimas de atraco precisamente por la falta de iluminación? Bueno, primeramente yo quiero agradecerle a CDN que haberse hecho eco de los problemas de nosotros y hacer parte de lo que es la problemática del ensayo para allá. Bueno, nosotros hemos tratado de todas formas de ver cómo le buscamos una solución a ese problema de seguridad. Hemos tenido poco apoyo de la policía, a excepción de un capitán que siempre se asoma y no da parte y no da la protección que quizá en ese momento no hace sentir un poco seguro. Pero ya tarde de la noche, con la falta de alumbrado y eso, esa seguridad se pierde. Bueno, estos son los reclamos de estos comunitarios que en el día de hoy están presentando sus propuestas para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Victorino, esto ha sido todo hasta el momento en nuestro foro social desde el ensanche Espaillat. Retorno al estudio. Muchas gracias, qué pena me da que la gente... Bueno, gracias por el aplauso, no sé, pero muy poca gente que vi ahí en estos reclamos, tanta gente que hay en el ensanche Espaillat, tan populoso sector y parece que nada más afecta a cuatro o seis personas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no se identifican los demás? Gracias. Gracias.